No cabe duda que el destino de Naruto Uzumaki es totalmente extraño, asimismo el saber por qué Kawaki cambiará de posición en el futuro, es por eso que en este video te daré mis impresiones, aquellas que de ser ciertas podrán cambiar la forma de ver las cosas. Así que si el tema que esperas que toque en este video no ha salido, no te preocupes que analizaré todo debidamente hasta encontrar tu mera satisfacción, así que sin más preámbulo comencemos con el intro. La verdad no sé cómo empezar este video. Ya que meramente lo que estás escuchando es como si fuera un podcast, ya que sale desde mi corazón y mi mente al instante en que estás escuchando esto. Sin embargo, claramente te diré lo que pienso, para que de ahí, si tú piensas lo mismo, podamos llegar a una resolución del problema. A simple vista si me preguntas de este capítulo, no sé qué decirte. No me esperaba la muerte de Ishiki, sabía que moriría, pero no de esta manera. Nunca pensé que Kawaki sería tan relevante en esto. Asimismo esperaba la muerte de Naruto, la cual iba a ser explicada por él mismo, pero pasó lo que vimos al final con Boruto, o más bien Momoshiki. Es por eso que en este video te daré mis impresiones, aquellas que aunque parezcan locas, quizás puedan ser reales. ¿Qué pasaría si te dijera que tal vez Boruto podría ser el villano verdadero de esta historia? Esto ya te lo he comentado en el pasado, e incluso si buscas en YouTube, el villano verdadero de Boruto, seguido de mi nombre, encontrarás ese video, en el cual tenía una opinión, que realmente no cambia mucho a la que tengo ahora. Simplemente actualizada, con los sucesos que han pasado en este manga, y con lo que espero que podría pasar en el futuro. Mi primera idea, al ver que la muerte de Ishiki llegó, y Kawaki nunca obtuvo el karma, es. Que al ver pasado el karma, al Kagebushin, resultaría ser en lo que hacía Naruto con el Zenin Modo. Ahora mismo te lo explico. Recuerdas que el Zenin Modo tan solo duraba 5 minutos, y que para hacerlo más largo, Naruto dejaba un clon, acumulando chakra del ermitaño para así desaparecerlo. Y este se uniera con él de nuevo, y de esta manera, obtuviera el chakra del ermitaño. Pues esto sería muy similar, ya que al desaparecer el Kagebushin, como todos sabemos, la experiencia que este ha vivido, y el chakra que este ha acumulado, regresa al verdadero creador. Entonces, el clon al haber recibido el karma, el karma regresará al verdadero creador, pero tal vez de una manera diminuta, que hará que poco a poco esta se desarrolle, y dure más tiempo en aparecer, pensando que el karma jamás fue grabado. Aunque sinceramente cabe la posibilidad, de que con lo que está pasando ahora con Boruto y Momoshiki, que ese karma que posee Kawaki, sea el mismo karma que posee Momoshiki. O más bien, Boruto, el cual el propio Momoshiki, ha grabado en Kawaki, como en forma de segunda opción, al darse cuenta que si este receptáculo, ha sido escogido por Ishiki, el cual era su líder, significa que es especial, y que quizás si Boruto no le sirve, puede utilizarlo para un futuro mejor. Esto significaría que aquella batalla que vimos en el inicio de Boruto, fuera por el poder de Momoshiki. O más bien, para ver quién de los dos, quedaría con tal fuerza, o quién se libraría. Por eso Kawaki busca destruir a Boruto, para que de esta manera, el poder quede en él y pueda salvarlo. Y de igual manera, Boruto, quiere acabar con Kawaki para que el poder quede en él, y así poder salvarlo. Ambos amigos, ambos hermanos, cuidándose el uno al otro, pareciendo que batallan cuando en realidad, están buscando el bien común. Yo sé que todo esto suena loco, pero a veces lo loco, se puede convertir en una realidad. ¿Qué sentido tiene acabar con tu enemigo para quedarte con el poder y así salvarle, entre comillas? Pues eso es lo que yo me pregunto. Quizás, al dejarlo como una posibilidad, ya no muy buena para Momoshiki, este pensaría que lo ha terminado, y de esta manera asimilaría al otro. Pero son cosas que no sabremos hasta que pasen. Así que mientras tanto, solamente nos queda especular. También cabe la posibilidad, de que Boruto sea el villano. Ya que como dice Kawaki, te enviaré al mismo lugar que el séptimo Hokage. Lo que en verdad busca, es protegerle, y enviarle a un lugar seguro. Ya que como vemos en este manga, Kawaki nos dice, que prefiere morir, antes que perder al Hokage. Lo que significa que quizás, Kawaki, sea como una novia tóxica. La cual prefiere resguardar a Naruto, protegerlo en un lugar seguro, donde nadie lo pueda lastimar, y así, garantizar su sobrevivencia. Entonces, al querer a Naruto de tal manera, y tener esa enfermiza relación con él. Quizás busque salvar a Boruto de la misma manera, y enviarle al lugar donde se encuentra su padre. Para protegerle, y resguardarle, de este mundo putrefacto. Acabando con el mundo Shinobi, para que así, nada en este mundo, vuelva a corromperse. Y de esta manera, garantizar su seguridad. Créeme, que aunque vi que Ishiki murió, y fue despedazado por los pies del propio Kawaki. Creo que en verdad, él aún existe, y podrá hacer algo para salirse con la suya. Sin embargo, no descarto la posibilidad del doble karma. Así como alguna vez Ishiki lo tuvo en Jigen y Kawaki, quizás Momoshiki lo pueda tener en Kawaki y Boruto. Y esta batalla final, sea entre dos chicos con un mismo karma. Cuales batallan para intentar salvarse mutuamente. Si te fijas, todo podría tener sentido. Por eso, el karma de Boruto, que se supone que está en un 80% en desarrollo. No se ha apoderado del cuerpo de Boruto. Porque, sencillamente, así como Ishiki esperó tanto tiempo. Más de 5.000 años. A encontrar un verdadero recipiente para su poder. Momoshiki puede estar esperando lo mismo. Porque, quizás, el Kawaki que vemos con el karma, no sea el de Ishiki como vemos. Sino, el de Momoshiki también. Entonces, resolviendo la pregunta. ¿Qué ha pasado con Kawaki? ¿Por qué se ha vuelto malo? Te responderé que él no se ha vuelto malo. Sino que cree que está haciendo lo correcto. Al salvar a Naruto y proteger al mundo de la influencia Shinobi. Ya que todo lo que ha vivido desde siempre ha resultado mal. Y él piensa que es gracias a la influencia Shinobi. Que ha convertido el mundo en una putrefacción llena de guerra y destrozo de la humanidad. Como dije al principio de este video. Esto es meramente mis impresiones de lo que acabo de ver. Hablaremos después del Rinnegan. De qué pasará con él. Así como te lo prometí en un anterior video. Hablaremos de Naruto. Qué pasará con él. Qué está pasando con el modo Varyon. Y qué efectos secundarios le ha causado. Todo eso y más estará en este canal. Por eso debes suscribirte. Activar la campanita. Y si ya estás suscrito. Dejar tu poderoso like. Para saber que en verdad. Quieres escuchar lo que estoy a punto de contarte. He sido TheJarJarHero. Namaste. Dios te bendiga. Gracias. Colo. Faregu. Gracias por ver el video.